Me hipnotizó aquella mirada, fue como un sueño hecho real En serio mírame a la cara, quiero que sepas que Que tú me tienes enamorado, enamorado Que el corazón acelera, acelera Cuando te mueves de lado a lado, me pones desesperado Como tú nadie me ha besado, me tienes descontrolado Mucha energía entre tú y yo, aquella noche sentimos algo profundo Consuelo me enganchó, como pesambre entró Tu cara, tu cuerpo, me hicieron olvidar el mundo Me gustas un montón, tienes mi corazón haciendo bonbon Esa sonrisa tan bella, brillas como estrella, mi amor